Nuestros amigos por el mundo, tal como anunciamos durante el transcurso de estos 7 días, la gente fue enviando sus distintas fotografías. Nos encanta conocer a nuestros seguidores en Tarde Total, ver lo que sus ojos vieron, compartir con ustedes lo que ustedes ya compartieron. Oh, qué linda, toma. Allí vemos a Betania Ruffinelli, ella nos compartió imágenes cuando recorrió París. Vemos la Torre Eiffel, esta otra la Catedral de Venecia, y este bello paisaje es en los Alpes suizos. Qué linda fotografía de Betania Ruffinelli. Qué linda, Betania, yo la conozco, pero debo confesar. Muy bien, amiga. Una gran amiga, hermosa, diosa, se fue a hacer un megatour por Europa, así que hermosísimas fotografías las que logró tomar. Gracias, Betania, te vemos muy contenta en el viaje con las fotografías. Vamos ahora a Alemania, hermoso jardín, imagen de flores. También las señoras que vemos en imágenes, ahí precisamente son su mamá y su prima. Ahí está la señora Karina Morel. Está compartiendo también con un osito. Todo de fresquito las fotos, ¿no te das cuenta? En Alemania hace frío, estas son fotos de invierno. Sí. Mirá qué linda imagen. Karina Morel vive en Alemania, en Copenhague. Nos compartió imágenes desde Alemania y las estamos compartiendo con ustedes. Y ahora vemos a los bomberos, bomberos paraguayos que siguen entrenando en Italia. En la imagen, en la ciudad donde se capacitaron para el salvataje acuático. Ahí están, los paraguayos, bomberos que están de intercambio con italianos. Impresionantes los paisajes italianos, ven Rubén. Y ahí vemos al amigo, Roque González Vera, el papá de nuestra productora, Gabriela. Ahí está. Sí. Muy bien, disfrutando. Y ahí, ¿quién está? Mirá vos. Don Yubi. Javier Yubi, qué linda, toma. Mirá la nieve de fondo, cumpliendo con la audiencia, compartiendo su viaje de vacaciones y también trabajando porque se fue con la orquesta de reciclados de Cateura. Estuvo acompañando, haciendo entrevistas que vamos a compartir también. Mirá. Qué lindo. Decime si nos parece la foto anterior que está parada frente a un banner de tan lindo que está el paisaje atrás. Es impresionante el laguito, los pinitos, la casita, la nieve también, una nevadita, pero sin mucho frío, nos estaba contando Javier. Sin mucho frío. Sin mucho frío porque es primavera ya. Exacto. Así que mucho disfrute también para los turistas, para ellos que están disfrutando al 100% de esa gira con los chicos de la orquesta de materiales reciclados de Cateura. Muy bien, muchas gracias a Betania Ruffinelli, a Karina Morel, a los bomberos paraguayos que siguen entrenando en Italia, a nuestro amigo Fernando González que estaba comiendo pizza italiana en Venecia y también a Javier Yubi que nos envió fotografías desde Canadá donde, repito, está disfrutando ya de sus últimos días de vacaciones. Últimos días. La próxima semana retorna, Javier. Así es. ¿Estás segura, Gaby, que retorna? Estoy segura. Yo creo que sí. ¿Vos decís que no vuelve? ¿Nos va a abandonar? No. Para mí que se va de Canadá a Rusia y engancha con la Copa del Mundo. Qué gusto. ¿Quién no quisiera, Betru, verdad? ¿Quién no quisiera? Allá seguro, allá tendrán también las figuritas de Panini. Que traiga algunas por lo menos, ¿verdad? Bueno, un abrazo. Gracias por todas estas imágenes que realmente nos agradan mucho porque son paraguayos recorriendo el mundo, compartiendo en distintas localidades de este planeta. Y gracias a ustedes podemos también viajar y compartir lo que sus ojos vieron, ¿eh? Así es, Benru. Y de El Mundo en un Click, de todo esto que compartimos con ustedes, pasamos a otras novedades. Y de El Mundo en un Click, de todo esto que compartimos con ustedes, pasamos a otras novedades. ¡Gracias! ¡Gracias!